Hola, muy buenos días, bienvenido a las actualizaciones de este servidor que estás jugando tú A día de hoy, 9 de noviembre de 2022 Empezamos, que han pasado Muchas cosas, muchas cosas Comenzaremos con las elecciones de Estados Unidos Que como se va actualizando, sabéis así cosas que están en gris Pues eso todavía no se han decidido porque están contándole Que lo cuentan ahí con un, lo que sé, con un abaco Porque son lentísimos Bueno, te dije que seguramente los republicanos iban a ganar Y estaban muy subiditos Bueno, pues van a ganar Pero a lo mejor no van a ganar con tanta ventaja como ellos esperaban ¿Vale? Las cámaras representantes la van a ganar Seguramente, o sea, están ya punticos de la mayoría Bla, 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 bla Pero esto es de contra de mañana bien Y el Senado está más reñido, ¿eh? Quedan 4 y está 48, 48 Bueno, veremos a ver lo que pasa Pues bueno, como no tengo la bola del tiempo No puedo decirte más cosas sobre esto ¿Vale? Ya mañana te cuento quién ha ganado No vamos a hablar un poquito, siguiendo hablando de Estados Unidos Porque Europa está muy picada Con United States of America ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha dado 400.000 millones En ayudas a sus empresas Por el tema de la inflación, ¿sabes? Y claro, tú cuando ayudas a una empresa de tu país La estás haciendo Que no más polluda que la de otro país De Europa, que no tiene ayudas 400.000 millones es muchísimo dinero Entonces Europa está quejando Diciendo que eso no vale, tío Que estás chetando a tus propias empresas Y que eso es competencia desleal Y bla, bla, bla Y además que... Esto es graciosísimo Se están quejando Europa se está quejando Porque gran parte de ese paquete De inversión en ayudas Que está dando Estados Unidos O sea, Biden Se lo está dando A empresas Hacia... Que quieren Hacer la transición A energías verdes Y el coche eléctrico Y todo eso Entonces Las empresas europeas De automóviles Se están quejando Porque dicen Tío, eso Si estás fomentando tanto El coche eléctrico A nosotros nos jodes Que todavía Muchas empresas de Europa Pues seguimos aquí Con carburantes Y a Alemania y a Francia Le jodes Es la hostia ¿Sabes? Que esto Si lo piensas En plan Así que jande Que paciencia La Unión Europea Con los gobiernos Es que es como en plan Los mods De este servidor Apestan bastante Vea Mira, ¿ves esto? Son las centrales nucleares En España Mira Burgos Vamos Burgos Estamos en cese definitivo Maldita sea Nos vamos a explotar Bueno Pues Te digo A ver El gobierno estaba barajando Que Pues hacer un gran Cementerio nuclear Y poner ahí todos los residuos Y ya está En un sitio Pero al final Ha dicho que no Que es un pateo Hablar con las comunidades autónomas No sé qué No Cristo de aquí en España Así que Va Cada central nuclear Va a tener su propio Eh Su propio sitio Para dejar los residuos Y apañar A chuparla También te digo Que se espera Que se cierren Todas las centrales nucleares Eh Para 2035 A partir de 2027 Ya empezarán a cerrarse Y en 2035 No va a haber centrales nucleares En España ¿Por qué? Porque nos sobra la energía Y También te digo Que esto De que cada central nuclear Tenga sus propios residuos Y tal Pues Es algo temporal ¿Vale? Porque en 2073 Que tú no estarás aquí Ni yo tampoco En 2073 Ya es el plan Parla Van a hacer Un almacén geológico Profundo Chaval Que ahí sí que Van a meterlo todo A tomar por culo Para adentro Para que lo vean Estraterrestres Cuando Cuando lleguen En 2073 Yo también Yo también puedo decir Mira en 2100 La comida será gratis Si yo no voy a estar Bueno Pues eso Te pasa con la Te pasa con la energía nuclear Oye Buenas noticias chaval Para los españoles Núcelar Energía Núcelar Perdón Eh Volkswagen ¿Te acuerdas que estaban ahí Negociando con el gobierno Las ayudas En plan Dame más ayudas Y el gobierno decía Pero si ya te estoy dando la hostia Que me den más ayudas Bueno Pues finalmente Volkswagen Va a hacer la planta de baterías En Sagunto Eh Esa es una idea Es bien Va a aceptar Eh Las 400 Los 400 millones en ayudas Aunque siguen hablando Que seguramente le caigan más milloncejos Ya te lo digo De hecho La compañía alemana estaba diciendo Tío Pero España No me seáis tontos Es que eso es tontito Es que te estoy pidiendo Mil millones Pero es que Nosotros vamos a invertir 10.000 Ah tío Eh Si hay mucho trabajo Y el futuro Y todo eso ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Por mil millones Si no me voy a otro lado Y entonces estaban ahí quejándose Pues bueno Eh Dice joder Es que solo 400 millones Tío pues Eh Un poquito más Un poquito más Y lo está pagando Europa Un poquito más Al final lo paga Alemania ¿Eh? Alemania da ayudas Llegan a España Y España se lo da A una empresa alemana Esto es muy lo que pasaba Con el oro de América ¿Eh? El oro de América Se lo quedaba a España ¿Qué dices tú? El oro de América venía El poco que llegaba Que ya no te Llegaba un 10% 10% llegaba ¿Eh? Y de España Se lo daban ahí A los banqueros alemanes Ahí de De Flandes Para pagar a los Mercenarios Esto Vete a España A ver si ves oro Me cago huensos Bueno Vamos Esto es historia Ya te haré otro vídeo Bueno Fake news tío Se ha habido la primera condena Por fake news En España Porque un chaval Puso este vídeo Que era una Un ataque Y una violación Que pasó en China De una cámara de seguridad Y Puso el vídeo Y abajo ponía el texto Aquí tenéis el vídeo Del mena marroquí De Canet de Mar A esos A esos que les vamos a dar La paguita hasta los 23 años ¿Eh? Los niños de Pedrito Piscinas Por cierto Luego para Basinri La Viola Estos energúmenos Y estas manadas De marroquís No saldrán en los medios Bueno saldrán Porque a lo mejor No salen porque es un chino Era un vídeo chino Y en vídeo antiguo Pero bueno Entonces Le han denunciado Al chaval este Han estado mirando Un poquito su Twitter Y han visto Que tenía pues más mensajes Rechazando la inmigración Marroquí Y que Y sobre los menas También tenía Foticos ahí De la cruz De cruces celtas Que muchas las usan Los nazis Y también tenía El lema De Cuckoo's Clan Ese de Debemos asegurar La existencia De nuestra raza Y un futuro Para nuestros niños blancos Que también lo usan Los neonazis Entonces han dicho Mira anda checho O sea es que Estás ahí Metiendo a mierda Todo el rato En la red social Así que Te comes Bueno Lo han condenado A No tengo ni idea No me sale Pero bueno A 15 meses de cárcel Pero como ya sabéis Que aquí en España Si no llegas a los 2 años O no sé Aquí no entras en la cárcel Pues Tarjeta amarilla Venga Uy Lo del salto de Almería Que esto Quiero hacerte un vídeo Hablando de esto Para que lo entiendas mejor Pero bueno Yo te lo voy a contar Aquí un poquito Ya te dije ayer Que empieza a haber movida Porque la BBC Ha hecho un documental Y al final Ha decido Un documental Dice Hostia Los muertos Están en el lado español ¿Vale? Y entonces ha habido Investigaciones Ahí con el satélite Y es que efectivamente Han fallecieron En el lado español Es que ahí tienen Un cipo Vaya que no saben Ni quién es Entonces Entonces el congreso Está pidiendo una comisión De investigación Para ver qué pasó Ahí Los huevos de marlasca Están aquí Porque a lo mejor Le echan Y ya está Y luego el PSOE Fíjate que dice Oye mira Esto me lo esperaba Esto de la comisión Esta de investigación Que luego no se lo paraba Me lo esperaba Que lo dijera PP y Vox Pero que me lo diga Bildu Esquerra Incluso Unidas Podemos ¿Qué pasa? ¿Por qué vais a investigar esto? Estamos tontos Esto no Esto no mola Y Pues están quejándose En plan de que sus socios También vayan contra ellos Venga ¿Te acuerdas de este sistema Ahí de hackeo Tu guapo israelí? Bueno Pues La Eurocámara Ha investigado ahí un poquito A ver qué ha hecho España Y ha dicho Que no es posible Establecer la relación Entre los hechos Y la supuesta amenaza A la seguridad nacional Que invoca el gobierno español Para justificar el espionaje A los líderes independentistas ¿Sabes? En plan Hostia No hay relación con No hay amenaza A lo mejor viven estos En el mundo de Yupi Yo que sé Y luego el CNI Eh También la Eurocámara ha dicho Que No pueden investigar mucho Al CNI Porque fíjate Tú Eh Tiene una gran opacidad Y no puede Tiene muchos secretos Y carecen de transparencia Hombre Es el centro nacional de inteligencia Es que De verdad Es que Eurocámara Europa Por favor eh Un poquito ¿Qué gobierna aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ocultan? Vete a la CIA En plan Dime cosas A Vaticano Me dejas entrar ahí Y también Han dicho Es que el Eurocámara Tío No lo sé Para nada Ha dicho Que se ha informado De que El gobierno marroquí Podría ser Potencialmente Responsable del ataque Al gobierno español ¿Te acuerdas? Pero Que Pues no No lo han podido confirmar O sea Hay gente que está Trabajando Bueno Vamos a hablar ahora De lo de Ayuso Y el problema que hay En la sanidad madrileña Que espero que luego Por la tarde Te ponga un vídeo Explicándote lo mejor Porque ayer Ayuso Estuvo reunida Con medios de prensa Y dijo que Esto de la huelga La sanidad Y todo esto Lo está haciendo la izquierda Para desviar el foco Y que en realidad Lo que quiere Pedro Sánchez Quiere blindarse ahí Como Como presidente de España Y tener a toda la oposición En la cárcel Como en Nicaragua Hay algunos O sea Algunos partidos políticos Han dicho ¿Pero dónde va esta? O sea Un poco hay que fliparse O sea Pedro Sánchez tal Pero Por aquí Dictador máximo Entonces la están diciendo Tío no te flipes No te flipes No vamos a subir el nivel Ayuso Relaja un poco Pero de todas maneras Te comentaré un poquito Luego lo que ha pasado Con la sanidad de Madrid Que está liando buena Vale Venga El consejo de ministros Aquí seguimos en España Ha aprobado Un Proyecto Anteproyecto De ley Muy mola Anteproyecto de ley Que quieren controlar Un poquito La acción de los lobbies Y las puertas giratorias ¿Vale? Así que Atento Cuando salga Un Alguien De la administración pública En al menos Los próximos dos años No va a poder Currar en una empresa Privada De esas ¿Vale? Y luego también Les prohíben Ofrecer regalos O favores A las A las empresas Que hablen con las administraciones públicas Joder macho Antes sí que Se podía esto Eso Atento con esto ¿Eh? No se consideran lobbies O sea no Son lobbies O sea que pueden estar Pueden hacer lo que quieran Las organizaciones internacionales públicas Los partidos públicos Las organizaciones empresariales Los sindicatos O los colegios profesionales Esos Se libran De estar Considerados lobbies Vamos al rey Corina Mira que majos salen ahí Ah que bonitito Bueno pues sabéis que están en juicios ¿No? Están ahí en Londres Que me has robado Que me has no sé qué Bueno Pues Corina Ha argumentado Que Pues que eso Que la El rey Y la inteligencia española Estaban todo el rato Detrás de ella Eh Intentando controlar Todo el dinero Porque es que el rey Le había dado un mogollón de dinero a ella Y claro Estaban ahí A ver que hace esta A ver que hace Como si lo gaste Bueno Estaban ahí vigilándola Entonces dijo Ella está Por favor dejad de vigilarme Y entonces El rey O sea Bueno España No sé quién está defendiendo al rey Los abogados del rey Están diciendo Que pues Que esos actos Eh Pues están amparados Con la inmunidad del estado Que tiene el soberano ¿Sabes? Y bla bla Que pueda hacer lo que le salga el pito Vamos Y los abogados de ella dicen No hombre no Esos actos fueron Esos actos de acoso Fueron actos privados O sea La corona no tiene nada que ver Y que Eso era como una Agenda oculta Que tenía el rey emérito Bueno esto es que Pues ya sabemos Ya sabemos Cómo es el rey ¿Para qué? ¿Para qué? Sabemos cómo son los reyes ¿Para qué nos ponemos? Hombre Móvida del bono cultural Esto seguro que habéis visto Eh En las noticias Mira estos son anuncios de De Wallapop Eh que pone Vendo no sé qué pollas Es prácticamente nuevo Y la razón es que me dieron el doble Gracias al bono cultural Bueno ya sabéis que En España A los jóvenes que con un 18 años Les daban un bono cultural De 400 pavos Y lo podían gastar en lo que quisieran ¿Eh? Menos en drojas Entonces mucha peña Está diciendo Vale me compro un juego Que sé que la gente lo va a querer Pues como el FIFA 23 ¿Eh? Para los niños de rata Y entonces lo vendo en Wallapop Y me dan el efectivo Eso puede ir a pop Porros Entonces mucha gente se está quejando De que esto que no sé cuál Sé cuál Te digo que Este año lo han solicitado 261.000 jóvenes Esto Este bono cultural 400 pavos Yo me compro ahí 20.000 juegos Pero bueno Pues ya sabemos Si es que al final ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Qué creías que iba a pasar? Si esta es la picareca Mira Chavales Nuevas señales de tráfico Las van a cambiar Las van a actualizar 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 Mira que guapas Mira el tío con la bici Está bien hecho Hay una rampa Hay un icosaedro Y luego para subir la bici Luego un Ahí metiéndose un coche En un portal De otra dimensión Algunas están repetidas Mira un patinete eléctrico Qué bonito Atento Las van a cambiar A mediados de 2023 ¿Vale? Son nuevas señales Y bla 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 De hecho van a cambiar Bastantes más Porque Se calcula Que unas 360.000 Eh De estas Señales Pues son más viejas De 7 años Y cuando Es más vieja de 7 años Pierde la visibilidad nocturna El reflectante Sé que tiene Pues lo pierde Tienen que renovarlas O sea que Que tenga una fábrica De señales Se va a poner Vamos Se va a poner como los kikos Y atentos Con esto Que me ha parecido curioso ¿Veis la señal de Esto? El de los niños El de que hay un colegio No es lo que pasa En niños Es lo que sea ¿Ves? ¿No te parece Rara? ¿Eh? La nueva ¿Eh? Bueno Pues te tiene que parecer rara Porque Es diferente La que tenemos ahora La que tenemos ahora Es La que tenemos ahora Es un tío Cogiendo a una niña O sea Le han dicho No, no Eso es muy machista Yo no sé Y entonces van a poner A una señora O una niña Es que no sé Tiene coleta Bueno, yo que sé Lo que sea Una mujer Con un niño Entonces ya está El problema Está solucionado Chavales Ladies and gentlemen We got it Fenomenal Tranquilos Eh No hay crisis No hay crisis Tú Hachorrado ¿Tienes alguna tarjeta de estas Que luego se convierte en un cuchillo? ¿Eh? Que mola Esto que no lo ha visto En AliExpress Hay mil Pues ten cuidado Porque la Guardia Civil Ha dicho Que como te pillen Te hagan un registro Así en plan A ver si vas porros Y te pillen una de estas Te puede caer una multa De 30.000 pavos O sea que Ojo La tontería Ojo cuidado ¿Eh? Yo te aviso Luego no la vas a usar Está guapo Está guapo el mecanismo Pero luego ¿Qué vas a hacer Con esa puta mierda? Chuparla No la compres Trump Eh Bueno, ya sabéis Que están en elecciones Están muy contentos Porque seguramente Pues tenga buenos resultados Los republicanos Pero ha dicho Que el 15 de noviembre Va a hacer un gran anuncio Pues la próxima semana Pues el martes Seguramente que diga Que me voy a presentar A presidente de Estados Unidos What a surprise Y Atento Porque quiere Hacer una ley Estás chunga Esta ley Quiere que O sea tú cuando Los periodistas Tienen como un sistema De inmunidad Por así decirlo Que pueden no revelar Las fuentes O sea alguien viene Y me dice Mira toma estos Estos documentos En donde pone Que a Trump Le huele el culo A condón ¿Vale? Te los cojo Igual Y los publico Entonces me viene Trump Y dice ¿Quién te ha dado eso? Digo Soy periodista chaval No voy a revelar Mis fuentes Bueno pues Trump quiere acabar Con eso Y Quiere Que cuando se le pida A un medio de comunicación A un periodista La fuente Que lo tenga que decir O si no va a la cárcel Y además dice No ir a una cárcel común O sea no ir a una cárcel así bien Va a ir a una cárcel Con los presos comunes Eh Como lo hacen en Cuba Y en Rusia O bueno Me he pedido que Si esto pasase Pues muchos periodistas No sacarían Pufos Que hay eh Como el Watergate Los Gal Vilesa Los papeles de Panamá Que eso luego al final No pasa nada Esas cosas Eh ¿Quién coño se va a jugar ahí? Ir a la cárcel Por hacer una puta noticia Pues yo Yo me Me la juego Me juban eh Pero algo más Y ahí a lo mejor más ya Estamos flipando China Mira, mira, mira Vamos Hay que entrenar Entrenar bien todas las tropas Hay que pasar por el aro Tío que en la guerra Hay mogollón de aros de fuego Y el que pase Esto es Sonic Bueno, pues China Eh Ha dicho que va a fortalecer El entrenamiento militar Y la preparación ahí En el campo De sus tropas Están intentando mejorar Todas sus unidades Quieren que sean autosuficientes En cuanto a tecnología Y se dice Hay gente aquí Los medios occidentales Que dicen que Pues porque se están preparando Para luchar Bueno, para el desembarco en Taiwán Bueno Tengo que ser futuro Cuando se haga La invasión Y Pues eso Te recuerdo que China es la segunda economía Y el segundo ejército Más grande del mundo Lo que pasa es que No han jugado mucho O sea que Lo tienen a estrenar Y cuando estrenas cosas A lo mejor no funcionan bien O dices O te apalmas muchas veces Por muchos lados que tengas William Mira, este es Gavin Williamson En Reino Unido ¿Eh? ¿Te suena? Parece yo que soy un actor Bueno, pues este Es un ministro sin cartera Alguien le compra una cartera Coño, tampoco No sé A lo mejor de No sé Estar perdido Y Ha dimitido, tío Estaba en el gobierno De Reino Unido Que es la primera movida O sea, ¿cuánto lleva El primer ministro? Lleva casi dos semanas Y ya tiene la primera dimisión Madre mía Y nosotros nos quejamos De la política española Pero si es que En Reino Unido Está Madre mía Benny Hill Y Ha dimitido ¿Por qué? ¿Por qué? Ha hecho abusos verbales A una diputada Y a una Y a unos funcionarios A quien les llegó A decir lo siguiente Os cortarán la garganta O A lo mejor Os pillan saltarando Por la ventana O sea, en plan Nos van a suicidar ¿Sabes? Y entonces ha dicho Bueno, aquí me habéis pillado Me habéis pillado Sí les he dicho eso ¿Eh? Dijo que soy un ministro Sin cartera ¿Qué pasa? Me voy a dimitir Venga, ya vale Este tío ha tenido Más movidas de la hostia De hecho Al principio Negó las acusaciones En plan Yo no he dicho eso Y luego dijo Venga, anda Que sí que lo he dicho Me habéis pillado Me voy a tomar Unas pintas calientes De birra Ok Vina Hostia, tienes bitcoins Y mierda de esas Criptomonedas Pues Casi se lía, eh Casi se lía esta semana Que tú no sabes nada Y lo sabes todo Porque FTX Que es como otra Pues otra movida Esta es como Binance Empezó a tener Falta de liquidez Ayer Al máximo Porque querían retirar Así algunas ballenas Supongo 6.000 millones de dólares Al máximo Dame 6.000 millones de dólares En efectivo Y claro La FTX dijo Hostia, no tengo tanto Tío, me has pillado Me has pillado Entonces Empezó a colapsar Así un poco Hostia, todas las criptos Ya Y Binance Saló ahí todo rápido En plan No, no Yo se lo dejo Yo te dejo el dinero Para que Porque claro También le viene bien Así que ha hecho Como un rescate A FTX Para que no se vaya A toda la mierda Pero de todas maneras Todo el El tambaleo Este que hizo Uy, no tienen dinero Para dar a la gente Uy, Coralator Hizo que el 10% De Bitcoin Pues cayese un 10% Bitcoin Y ya lleva Si lo comparamos Con el precio Que tenía Bitcoin Hace un año El 72% caída Ojo Y el token De la propia Plataforma de FTX Pues perdió Fue a la mierda Perdió el valor A la mitad En un segundo Bueno, en unos segundos Ok Mira que bonito Mira, a ver estas tatuas ¿Eh? Ay, que bonitas Uy, uy, uy Ojo, eh Cuidado que tiene Tienen más de 2.000 años Las han encontrado En Siena Tío Estaban excavando ahí Y se han encontrado Estas tatuas de bronce De 2.000 años de antigüedad Eh En una fuente termal En la Toscana Bueno, pues muy bonito Y además está guapo Porque Es justamente el momento En que empieza El Imperio Romano Ahí los etruscos No sé qué Se piran ya Y Y entonces puede dar O sea, te puede explicar Bastante cosas De hecho Están los historiadores Diciendo Bueno, esto va a revolucionar La historia Porque vamos a entender mejor Eh Toda la movida Que pasó en ese momento Ese periodo Bla, 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 bla De hecho Estas figuras Tienen algunas Eh Inscripciones etruscas Y latinas O sea, que está en español ¿No? Está en latino Homero Y Y nada Son piezas Enteras de humanos Y luego también hay De órganos Y partes del cuerpo Que es lo típico No sé si ha sido Pongo aquí Yo qué sé Un pie Porque me duele el pie A ver si los dioses Con la ofrenda esta Que es del pie Me limpiáis O sea, me ayudáis Para que no me dure el pie Pues eso Eh Todo guapo Que las limpien un poco Porque están llenas de barro Bueno, se han conservado bien Gracias al barro Que si no Esto se empieza a reventar Bueno, el Mundial de Qatar Madre mía Que ya no queda nada, chavales Que queda 10 días O así Eh El Joseph Blatter Es que es que Presuntamente Es que claro No puedo insultar aquí a la gente No, pues no voy a insultar a la gente Pero es que los de la FIFA La UEFA y toda esta gente Si odio un poco el fútbol Es gracias a ellos O sea, que enhorabuena Enhorabuena Espero que os hayáis llevado Muchísimo dinero Porque habéis jodido un deporte Eh Que ha dicho El turante este Que Que fue mala idea Eso de llevar el Mundial a Qatar Pero bueno A mí me dieron unos sobres Yo no sabía que había dentro Había como fajazos Había Bitcoin Que fue mala idea, tío Porque el país es demasiado pequeño Y una copa del mundo Es Para países grandes Vaya puta mierda la explicación ¿Eh? Joseph Blatter O sea, mira que Que risilla Mira, mira que risilla Como nos reímos ¿Eh? Ay, 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 ay Que esa mueca Y dice que Bueno, que el presidente francés Sarkozy Pues le presionó un poquito Le presionó ahí Venga, anda Pilla a Qatar Pilla a Qatar Entonces ¿Qué da culpa? Pilla casi No es mía Se han empezado a tocar los pezones Y también se queja De que el presidente de la FIFA actual Es que La FIFA de verdad El presidente actual de la FIFA El infantino Se ha mudado a Qatar A principios de este año O sea, es que es todo mal Es como en plan Me imagino En plan, mira Yo, dame dinero Que hacemos el mundial en Qatar ¿Sí? Y me das una casa Me voy a vivir A ese que me sobra Pues si no me iba a decir ¿De quién me va a decir nada? Se van a quejar así un poquillo Un tweet Ya está Yo vivo ahí Después hay todo Esclavos Muchos esclavos en la casa Y luego También hablando del mundial de Qatar Pues ayer Bueno, en una entrevista A un medio alemán Khalid Salman Que es un exfutbolista De la selección de Qatar Que es de los más famosos Pues dijo En la entrevista Que la homosexualidad Es un daño mental ¿Sabes? Y que está muy mal Y que pues que Es un mal ejemplo Para los niños Y claro Se ha montado la mundial Es que yo digo ¿Qué mundial? ¿Que no lo sabíais? ¿Qué piensan eso en Qatar? En plan Madre mía ¿Pero cómo puedo decir eso? Ay, los alemanes están Oh, qué vergüenza O sea, es que de verdad Yo no entiendo nada Es Qatar Tampoco Bueno Vamos a otra cosa ¿Esto qué es? Mira ¿Sabes quién es este tío? A ver quién lo sabe ¿Eh? Bueno, hay una pista Porque está aquí John Lennon John Lennon Algunas veces me han dicho Que me parezco a John Lennon Y tal Bueno John Lennon Este es el asesino de John Lennon ¿Eh? Cómo ha ido evolucionando Madre mía Está cada vez más loco parece Se llama Mark Damian Chapman Lo mató Mató a John Lennon En 1980 Y ahora ha empezado a decir Que Sabía que Lo que estaba haciendo Estaba mal Pero Tenía que matar A uno de los grandes De los Beatles Para ser famoso Dices que yo no iba a ser Iba a ser un don nadie En la vida Y yo no quería eso Así que Necesitaba la fama Y estaba dispuesto A darlo todo E incluso a matar a alguien Pues muy bien Lennon murió Obviamente Con las heridas Tenía 40 años Cuando lo disparó Y le condenaron a este tío A 20 años Entre 20 años Y cadena perpetua Lo que significa Que cuando cumple los 20 años Pues se le empieza a revisar A ver si te va a meter En cadena perpetua Pues ahí Y la siguiente revisión Para libertad condicional Es en febrero del 2024 En dos años A ver Si queréis ser famosos O compráis un perro ¿Sabes? A mí dejadme en paz No matéis a gente No hagáis chorra Es que de verdad Es que La humanidad se está yendo a la mierda Se está yendo a la mierda Esto Bueno Aunque esto no es de nuevo Ya hemos visto a lo largo de la historia Más casos de De asesinatos A gente importante Solamente porque tal Mira Rubius ¿Qué pasa? He sufrido Esto es la noticia Hace dos días Pero bueno Que le banearon de tweet Y ahora como os tengo verificado Pues ¿Qué pasa? Yo también Te comprendo Rubius Te comprendo Le banearon Porque Estaba jugando al Sonic Frontiers Que es el nuevo Sonic Y de hecho era una promo Creo que pagada por SEGA Y SEGA aún así Dijo Hostia He estado jugando a un juego Que todavía no puede jugar Y le banearon Y el Rubius dijo ¿Qué? Si estoy jugando Entonces le dije No estoy Es verdad Perdón Y se le devolvieron la cuenta De todas maneras Con este baneo Se ha hecho más famoso El Rubius en Twitch Y ha conseguido 13 millones de seguidores Ya llega No lo ha conseguido Toma 13 millones Se ha alcanzado Pues muy bien Rubius Enhorabuena 13 millones Mira chaval Esta noticia es la hostia Esta Así serán los humanos Dentro de mil años En el año 3000 Las características Mira pues tiene Así la espalda Así Tiene La garra de móvil A ver Dentro de mil años Va a haber móviles Mis huevos 33 Luego un segundo párpado Que yo que sé Por si acaso Un codo en 90 grados El señor Burns El que era más grueso Pero el cerebro más pequeño Porque el cerebro va a que Tenemos el móvil Tenemos internet Y el cuello tecnológico Cuello tecnológico Tienes cuello tecnológico Tú Tienes un poco De cuello tecnológico Fatal Fatal el DLC Exactamente Esto es una mierda Pero Es que esto ¿Quién lo ha hecho? O sea ¿Cómo saben que Íbamos a ir con vaqueros? ¿Eh? Por favor Me gustaría Hacer a mí también Una O sea Un dibujo En el paint Y te digo Mira esto lo que va a pasar En 3000 años No voy a estar tú No voy a estar yo Joder Te comes la noticia Pues enhorabuena Que haya hecho esto Tío Malas noticias ¿Sabéis quién es este El de la izquierda? Es el sombrero Este El sombrero El sombrero El sombrero De seleccionador De Hogwarts Bueno pues se han muerto Se llama Leslie Phillips Y tenía 98 años de edad O sea que ya Su cuenta estaba Un poco Estaba ya en las últimas Estaba hecho palos A ver quién de nosotros Vaya a la 98 palos Estaba muerto Ticos Hasta que Pues que lo sepáis Anda mira He hecho unas fotos Así con Con Chris Evans A ver quién sabe Si quién soy yo Y quién no Saber magic Que le han nombrado A Chris Evans Que es el de Capitán América Pues el hombre Vivo Más sexy De 2022 Yo me he puesto al lado Pues para que comparéis Un poco Porque digo Si Chris Evans Le han nombrado Más sexy Yo estoy ahí Yo creo que estoy mejor Pero bueno Cosas que pasan Te digo que el año pasado Bueno tiene 41 años El tío este Yo soy joven todavía O sea que a lo mejor Hasta cuando llegue a 40 Pues a lo mejor Me empiezan a nombrar En estas revistas El año pasado fue Paul Rudd Que es Ant-Man El actor de Ant-Man Ese fue el más sexy El año pasado O sea menos mal Que te he contado esta noticia Porque a lo mejor Instagram Está un poco la mierda Instagram No sé En tu mundo Pero en el mío Está como un poco ¿Qué coño usa Instagram ya? Bueno Poco a poco Se va yendo a la mierda Esto parece el nuevo 20 O el nuevo Facebook Facebook ¿Qué te pasa? Facebook Bueno cállate Lechero cállate Instagram Que va a pedir ahora El DNI O que te escanees la cara Y todo esto Para ver si tienes Más de 18 años De hecho Van a usar herramientas De inteligencia artificial Ey Porque imagínate Te pones una foto Celebrando mi 15 cumpleaños No sé qué Entonces la inteligencia artificial Dice hostia Tiene 15 años Y nos ha dicho que tenía 18 Entonces ahí te van a pedir La verificación otra vez Esto de las verificaciones Para ver si tienes Más de 18 años Tío Yo creo que lo hacen Para otra cosa Llámame así Conspiranoico Y mierda de esas Pero No sé para qué No sé para qué Lo pueden hacer Pero Con datos Eso es información Y la información Es dinero Bueno Bueno Esto es una campaña Que ha hecho a 3 media Mira Para todos los Que lo pone ahí con fondo En Netflix Que aseguran Amazon Prime Que no me tiran HBO Nunca publicidad Disney Plus Bienvenidos a la tele Pues en plan Hostia Pues todos al principio Decís que no vais a poner publicidad Y ahora todos estáis poniendo publicidad Anda que no te chivaste Que me parece un poco O sea Me parece una campaña de mierda En plan Al principio dijisteis Que vos es la hostia Pero al final Os habéis convertido en mierda Como nosotros Bienvenidos Pues ok Yo no quiero ser una puta mierda Perdona Ay La 40.080 4.000 La 40.000 ¿Qué dices lechero? Es que vengo del futuro Y ahí hay unas cosas Que no La 40.080 Que ya va a salir El 16 de noviembre Es un poco Es un 23% más mierda Que la 40.090 Y va a costar Unos 1.500 pavos Es que 1.500 pavos Es que Esto un poco Se nos ha En envidia Se te ha ido un poco Las manos las cosas O sea A mí que por 500 pavos más Tienes la 4.090 Que es que Ya sabéis que han sacado Las nuevas AMD Y Con casi como la 4.090 Y vale con 1.000 pavos O sea bueno No sé Luego si te quieres comprar Una gráfica Míratelo bien Porque Hostia ¿Te acuerdas del partido Que iban a jugar El DJ Mario Que estaba haciendo Un partido Contra Francia Pues ya Se ha puesto La selección Que va a representar España Entre nada Tenemos ahí Bayo Jordi Y luego aquí gente Que hay muchos Que no conozco Y luego comentar Estas chocas Muy bien Famosos está El Rubius El Weir Esta gente Bueno A mí no me han llamado La tengo guardada Ahora que tengo verificado Me podían llamar ¿Qué pasa? Ah te digo Cuando es Perdón Se juega En el Jean-Bouin de Paris Que es el estadio Que está al lado Justamente del PSG Del Palacio de los Príncipes El campo de los Príncipes Y es el 19 de noviembre Que cae El próximo Este se va a dar No el siguiente ¿Vale? Pues si quieres Verlo en Twitch Mira que guapo Un stream Nos vamos ya A las hostias de guerra Un stream de Zelensky Zelensky Que ayer estuvo En un videoconferencia Bueno En un video grabado En verdad En la En la COP 27 de Egipto Que es la conferencia Esta del Clima Bueno Pues dijo Que Estaría bien Que se crease Una plataforma mundial Para evaluar El impacto Que han tenido Todo esto de la guerra En Ucrania Pues en el clima Y en el medio ambiente ¿Eh? Y eso Pues que se haga Que se haga más Cosas Más dinero Para investigar Cosas que no sirve para nada Disney Va a cerrar en Rusia Tío Ya había cerrado algo Pero ahora ha dicho Mira voy a cerrar definitivamente Porque esto Se está alargando Ya cuando se acabe todo Pues ya si se volvemos Y Ha despedido a todos Los que estaban trabajando En la oficina de Moscú Y ahora todo lo hacen Desde Estados Unidos Y además han chapado Todas las Cuentas Y redes sociales Que tenían De las versiones rusas Y La página web Que tenían Pues mira Pues que bien Polonia Esta es la frontera Polonia y Bielorrusia Están haciendo un muro Chaval Esto ¿Quién te diría a ti Que en 2022 Los países estarían Construyéndose muros Entre ellos Esto es la hostia Es como en plan Buah Seguro que empezamos a volar Todo el mundo No hay frontera Hasta no sé qué Somos la hostia Cagas dinero La electricidad será gratis Obviamente Porque hay tantas centrales Núcleares que habrá Pues Pues no chaval Todo lo que Mal Al contrario Es como el mundo al revés Bueno Polonia ha denunciado Que están llegando Un mogollón De De inmigrantes Tío irregulares Desde Bielorrusia Y esta Hasta el pito Así que Va a seguir construyendo El muro ese Para que esto Quiere O sea Él cree Polonia cree Que Bielorrusia Y Rusia Pues están intentando Desestabilizar a la Unión Europea Pues metiendo ahí peña Y va a chuparla Pues eso Lo que hacía Marrocos Con el centro de Melilla Pues algo así ¿Vale? Aquí cuando tienes una frontera Mira ¿Sabes esta bandera De qué es? ¿Sabes ahí? Tío Yo es que lo de las banderas Con las estrellas Vamos a ver ¿Quién hace las banderas? ¿Las hace en el paint? ¿O las haces ahí como No sé En clase de geometría O lo que sea O que sea eso Tío Un velociraptor O una estrella ¿Qué eliges? Un puto velociraptor Coño Un cohete Todo guapo Hay Un efecto así 3D O una estrella Es que una estrella Es como O un cuadrado Es que un círculo Es que por favor ¿Qué es esto? Bueno da igual Perdóname Ya sabéis mi hate A las banderas cutres ¿Qué estoy? ¿Qué te queda la noticia? Ah sí Bueno Que Suecia Está mirando Para Ya sabéis que Suecia quiere entrar a la OTAN Y Turquía dice Tú no vas a entrar a la OTAN Payasa Por encima de mi cadáver Para que te reviento Entonces Suecia dice Bueno Venga Porque Turquía Se está quejando De que en Suecia Hay muchos Partidarios Del grupo Kurdo PKK Que es esta bandera Que para los turcos Son terroristas Y entonces Está mucha gente Que se va a Suecia Ahí como Refugiada Entonces Suecia ha dicho Venga vamos a ver Voy a intentar Parar aquello Así que en el parlamento Están considerando Endurecer su política Antiterrorista Y así Restringir la libertad De estos Tipos de grupos ¿Vale? Y los van a meter En el grupo terrorista Lo que quiere Turquía ¿Vale? Para que así le dejen Entrar en la OTAN A Suecia Fenomenal Vamos a ver Qué pasa Irán y Rusia Que mañana Es que Como se dan la mano ¿Qué tiene ahí en la mano? Tiene No sé Algo ¿Qué reloj tiene? ¿Qué reloj tiene? Bueno Pues Te cuento la movida Porque unos medios Los británicos Han dicho Que En agosto Tanto con la movida Rusia Llevó un avión A Irán No sabían Lo que había En ese avión ¿Vale? Un wow kinder Irán lo abrió Bueno Pues en ese avión Había Visiles antitanques Modelo británico Love Estadounidense Javelin Y algunos Stingers Estadounidenses ¿Vale? Que los habían capturado Los rusos Sobre todo porque Pues Hay mucho armamento Que va a llegar a Ucrania Para los ucranianos Para el final Acaban en el bando ruso Por lo que se me ha reconquistado Rápido Y dices Hostia No me da tiempo A coger las cosas Eso que los rusos Entonces Se lo han llevado A los iranis Para investigarlo Pero hostia A ver que tecnología Tienen los Los países occidentales Que ellos les van a hacer Un copy paste De sus armas Y en Como pago Obviamente No se lo va a regalar Irán Le ha metido ahí Pues 160 vehículos Aéreos no tripulados Y unos 100 drones De esos Kamikaze ¿Vale? Pues se dice Mira toma Te cambio esto Por esto Esto es un mercado Esto es el Diablo 2 Cuando molaba Ok Pues Ok Es lo que dicen Yo que sé Mira Todos son niños Ahí Porque se ve Que Ahí en los colegios rusos Se van a empezar A preparar los alumnos Para la guerra Y van a empezar A darles clases Bélicas Obligatorias A los menores Para que estén Un poco Con entrenamiento Para combates ¿Vale? De hecho Hay una Hay O sea Esto es en el colegio O sea Esto es obligatorio Pero es que ya antes Había como clases Estas escolares Yo iba a Ayudo ¿Para qué ir a Ayudo? O a Inglés O a lo que sea Si puedes ir a Se sale este anuncio Imagínate ¿Quieres aprender a disparar Con un rifle francotirador Y lanzar una granada? O sea Yo veo eso cuando soy joven Y digo ¡Mama! Ya está Quita eso de Ayudo Bórralo Bórralo Que aquí hay una cosa Bueno Ponía el anuncio Ampliaremos sus habilidades Elevaremos su moral Y mejoraremos su condición física En general Cambiaremos tu vida mejor Y solamente por 5.000 rublos Que son unos 80 pagos ¡Mama! ¡Mama! Por favor Nunca te he pedido nada Y yo quiero ir aquí Disparar al francotirador Y lanzar una granada Encima me Me cambian la puta vida mejor Pues eso Te cuento Ahora nos vamos a Las noticias de Rusas ¿Vale? De medios rusos Mira Se ve que han pillado Los rusos A un Al espía ucraniano De mayor rango Que tenían en Rusia Los ucranianos ¿Vale? O sea Nos lleva al tío así Con el sombrerico Porque los espías Siempre van con sombrerico En gabardina Y va así por Moscú Y la gente decía ¿Qué sé quién es? No sabemos quién es No Entonces al final Un momento ¿Te puedes dar su documentación? Dice Me has pillado Soy el espía ¡Oh! ¡Es el espía! Bueno Pues entonces La han condenado A 19 años y medio Y Y tal Pues eso Que tenía mucho Mucho rango Era un coronel De De la inteligencia Del ministerio de defensa Ucraniano Pues enhorabuena Han pillado Esto es como polis y cacos Luego Siempre os hablo De Que hayan Pues Fosas comunes Y Esto los ucranianos ¿No? Pues ahora Los medios rusos dicen Que le han pillado Las fosas comunes Pero los rusos ¿Vale? Los rusos han pillado Una fosa común Con 500 víctimas En el Donbass ¿Vale? En verdad son dos Son dos Son Una que hay 400 y otra que hay Casi 125 Por la zona de Severodonetsk Y otra por Rubes Noe ¿Ok? Y dicen Que Toda esa gente Que está enterrada Son mártires Que murieron En los combates La principal causa De muerte Son las heridas Por minas Y explosiones Así que Así como los disparos De francotiradores Ucranianos ¿Vale? Eso es lo que Y luego También la última noticia Es que Rusia Ha dado por desarticulado Un grupo de sabotaje Ucraniano En la provincia de Gerson Ya te dije Que por Gerson Había ucranianos Ahí por Detrás de las líneas Pues reventando Las vías del tren O carreteras O lo que sea Pues para hacer Que los suministros Llegasen Con más Con más delay A la front Al combate Bueno Pues han dicho Que la han desarticulado Han arrestado A nueve miembros Que Pues que tenían Ese grupillo Y Les han incautado Más de cinco kilos De explosivo plástico Detonadores Dispositivos de ejecución Tres granadas Armas ligeras Munición Y medios de espionaje ¿Eh? Que esto está guapo ¿Qué tienes ahí? Son medios de espionaje No lo toques ¿Qué coño son medios de espionaje? Pues es una libreta Y un boli A apuntar lo que estamos Ah, hostia Lo llamaremos Medios de espionaje En vez de una libreta Y un boli Que queda muchísimo guapo Ahí también han encontrado Un coche bomba Y lo han desactivado Jackpot Jackpot Ok Pues chavales Esas son las noticias De hoy Espero que te haya quedado Un poquito claro Lo que ha pasado El servidor Poco a poco Es una mierda Lo van a hacer de pago Otros días de pago Ya no es que estás pagando impuestos Bueno Nos vemos mañana Con más noticias Aquí Hasta luego Locopixas ¿Qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10 1, 2 y 3 ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha Y si has fallado Pues el de la izquierda Ay, te recuerdo que yo sobrevivo Gracias a las donaciones Así que métete en nuestra tienda O hazte Patreon Que te mando muchas cosas a casa Como El libro Carnets Gorro Bandera Chapas militares Pusas de escribir en la oscuridad Pegatinas holográficas Y mil movidas más Somos como una secta Pero bien Hasta luego Locopixas ¡Gracias!